Saludos amigos, buenas noches, ya estamos en vivo a través de Super TV 55, el canal de todos, es miércoles 10 de agosto, año 2022, como siempre estaremos compartiendo con ustedes muchas informaciones locales, nacionales, internacionales. Las curiosas, las insólitas, todo esto es en vivo. Bueno, hay actividad en grandes ligas desde bien temprano en el día de hoy. Vamos a dar un vistazo lo que ha ocurrido, los MEC siguen ganando, los MEC son los punteros en el este de la Liga Nacional que tienen a planta detrás. Los MEC ganaron esta tarde fácil a un equipo que se debilitó con cambios que hicieron, salieron de figuras importantes y se debilitó aún más. Este equipo de los Orojos de Cincinnati que tuvo una racha perdedora de más de 13, 14 partidos de forma consecutiva. Los MEC ganaron fácil, por los MEC no participó Stanley Marte. Los cerveceros de Milwaukee derrotaron a los Tampa, a los Mantarraya de Tampa Bay, un equipo que por las lesiones lamentablemente no está jugando un béisbol que ellos acostumbran jugar, un equipo que a veces sin tanto nombre siempre está compitiendo. 4 a 3 derrotó el equipo de Milwaukee a los Tampa Bay, los Nacionales, otro equipo que debilitaron con la partida de Soto Juan, también de Beo, que era el primera base de este equipo, se fueron a los Padres de San Diego. Los Padres están jugando, vamos a ver, vamos a ver cómo anda este partido. Entonces los Cachorros de Chicago derrotaron a los Nacionales, los Cachorros que en su casa juegan muy bien. Vamos a ver qué tal la participación de los Dominicanos porque tanto Víctor Robles como el tercera base de los Nacionales son Dominicanos. Víctor Franco, Michael Franco no jugó, sí jugó de 4 a 1, su promedio está en 229, Víctor Robles de 4 a 0, un anémico promedio de 229. Entonces por los Cachorros de Chicago que la sacó en el día de ayer, hoy no vemos aquí a Morel, a Christopher Morel, o le dieron descanso o debe tener algún tipo de lesión. Hoy jugó Reyes de 4 a 2, Framil Reyes que fue dejado en libertad por los Indios de Cleveland, fue contratado por los Cachorros de Chicago de 4 a 2, bateó en la tarde de hoy. Entonces vamos a ver otros partidos, los Angelinos y los Atléticos están empatados a 4 carreras por bando, así anda este partido. San Diego está derrotando 13 a 7 al equipo de San Francisco, es un partido que comenzó ganando el equipo de San Francisco, luego empatado el equipo de San Diego 6 a 6, San Francisco hizo 1, 7 a 6 y ahora está 13 a 7 ganando el equipo de los padres de San Diego. Vamos a ver entonces ahí como están los dominicanos con San Diego, ahí tenemos a Soto y tenemos también a Machado. Estos dos dominicanos participan en el equipo de los padres de San Diego. Hay que decir que ya Fernando Tatis está practicando, está jugando béisbol, está bateando, está corriendo. Ayer dio doble y montó todo un espectáculo en las corridas de las bases. El dominicano Fernando Tatis que cuando entre será una de las trilogías más potente que pueda tener las grandes ligas. Claro, los Yankees de Nueva York, los Medias Rojas de Boston tienen ahí también una alineación en el medio que es muy buena, pero cuando usted reúne a Machado, a Soto y a Fernando Tatis es una alineación a temer. Entonces Soto está de 4-2, Manny Machado de 4-3 con dos remolcadas, dos anotadas. Vamos a ver las empujadas 65 de Machado. Tiene dos dobles, llegó a 25. Ahí no hay más dominicanos en el equipo de los padres de San Diego. Los gigantes de San Francisco, vamos a ver, a veces está jugando ahí Mercedes. Yermi Mercedes no está jugando en el día de hoy. No está jugando. Vamos a ver otros partidos. En un momentito, ya arrancó el de Atlanta en Boston, ahí con Devers, el dominicano que estuvo lesionado. Y vamos a ver si coge el ritmo. Una vez más, los Marlins también están jugando en Philadelphia, juegan los Marlins. Correcto, en Philadelphia. Los Marlins están bateando la parte alta de la primera entrada. Los Mechs de Nueva York, repetimos, derrotaron cómodo esta tarde a los Rojos de Cincinnati. Entonces, vamos a ver, los Marineros 4-3 derrotaron a los Yankees de Nueva York. Los Yankees estuvieron ganando 3-2 ese partido, pero parece ser que los Marineros vinieron de atrás. Ahí la sacó Carlos Santana, primera base del equipo de los Marineros de Seattle. Vamos a ver, su número 10. Ahí sí. Aaron Josh conectó su número 45. Una proyección de casi 70 cuadrangulares. Perdió, vamos a ver, perdió Cortés este partido. Y aparentemente lo ganó, bueno, no dice quién lo ganó, no dice quién lo ganó. Va Cueto esta noche por los Medias Blancas de Chicago, frente a los Reales de Kansas City. Bueno, así andamos, dándole una vueltecita a las grandes ligas, ¿verdad?, para variar y dar un vistazo de lo que está ocurriendo en el béisbol de las mayores. Miren, esta mañana, tal y como anunció el ingeniero Andrés Cueto y su abogado, el abogado que le representa legalmente a él y al Comité de Compras de Ede Norte, Dominicana, hoy depositaron la querella en contra de Sede Justicia, Somo Pueblo y otros por difamación. Hoy se presentaron a la Fiscalía, la Procuraduría Fiscal de Santiago, con unos contenes, los cuales pues tienen todas las pruebas de que el proceso de acudicación de licitación que se realizó le llaman LNP 2022-0009 de la compra de conductores y materiales eléctricos. ellos entienden, y así lo demuestran, que actuaron correctamente, como lo establece la ley 460 o 360, no recuerdo el número de esta ley, de compra y contrataciones. Ayer, inmediatamente después de la rueda de prensa que se efectuó en un hotel de Santiago, el programa Somos Pueblo le respondió, diciéndole que no le tenían miedo, que lo sometieran a la justicia. Hoy, Sede Justicia, que es otro de los que han sido sometidos, dice que sometimiento de Ede Norte es un intento de chantaje y amedrentamiento, 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 que ellos sobrevaluaron las compras que se hicieron, y ayer demostraron, incluso con documentación, con una pantalla donde estaban todos los pormenores de cómo fue el proceso, y los que tienen que esperar e ir a los tribunales, no decir de que él es que tiene que demostrarle al país y al presidente de la República, Luis Abinader, esto es una manera también de querer montar algún tipo de presión. No, en los tribunales es donde se dirimen las demandas, donde la justicia debe entonces ser la que dictamine si el proceso se llevó a cabo efectivamente, como debía ser, y de ellos demostrar, a través también de auditorías, a través de compras y contrataciones, ética gubernamental, todas estas instituciones participen, y la justicia, entonces, a través de sus técnicos, de sus peritos, sea la que determine si realmente Edenorte es la que tiene la razón, o de lo contrario, tendrán que asumir las consecuencias, pero ellos están conscientes, y si van a la justicia, es porque realmente entienden de que las cosas se hicieron legalmente, de que las cosas se hicieron tal y como está establecido en el reglamento, en la ley de compras y contrataciones. Ellos decían ayer de que hay un señor que es parte interesada y ha querido manchar, ha querido poner en estela de juicio, ha querido desacreditar todos los procesos que se han hecho. Claro, él viene con la mala experiencia ya de los procesos que se realizaron, y donde él competía con los Montilla, competía con los Medina, y ahí ya eran otras 500. Pero ahora se supone que las instituciones, aunque ha habido algunas que otras, ¿verdad?, que han estado cometiendo algunas indelicadezas en estos procesos, ahí está Andrés Cueto. Que hasta que se sepa lo contrario, se demuestre lo contrario, es un hombre, usted podrá criticarle cualquier otra cosa, pero de que ha actuado correctamente en su vida, aquello que le conocemos, sabemos que es un hombre el cual no va a meter la pata, no va a hacerle quedar mal en la responsabilidad, en el compromiso, que le dio el presidente de la República, Luis Abinader, para que sea el gerente, administre esta distribuidora de energía. Esta semana, dice la noticia, el gerente general de The Norte, Andrés Cueto, junto a su equipo legal, indicó que depositarán, ya lo hizo en el día de hoy, ya lo hizo en contra de la plataforma digital Somos Pueblos, Sede Justicia, y a los dueños de estos espacios, ya lo hicieron esta mañana, es decir, que no es una noticia de futuro, no, ya es presente, ya lo hicieron, ya es hoy. El movimiento no partidista Sede Justicia, tildó como un intento de amedrentamiento y chantaje, el anuncio de Andrés Cueto y los funcionarios de la empresa distribuidora de electricidad del norte, de que someterá la justicia. No hay chantaje, ya lo hicieron en el día de hoy, ya ustedes entonces tendrán que responder, tendrán que responder y demostrar de que realmente fue así, porque ellos sí demostraron de que ustedes han sido parte interesada en todo el proceso, y cuando pierden, no reunían los requisitos, lamentablemente, sencillamente, eso fue lo que demostraron, en el día de ayer, que no estaban al día con toda su documentación, de que habían documentos vencidos. Usted puede dar el producto mucho más barato, pero la ley exige una serie de documentación. Usted puede tener una empresa, y si usted no es suplidor del Estado, y está al día con sus impuestos, usted no puede participar. Además, se exigía de que la compañía oferente, la compañía debía tener unos estándares que lo establece ISO, el ISO 9000, que creo por ahí es que van, las que participaron sí, y la que ganó sí, cumplía con todo lo de la ley. Bueno, que los precios fueron más altos que los que compraron en Ede Este, hay que ver, hay que ver lo que ocurrió. Si esos de Ede Este, que ganaron allí, participaron aquí, o no participaron, y uno entiende de que, si no reúnen las condiciones, si no están a tiempo, al día, con sus documentos, no puede entonces Ede Norte, o cualquier institución, proceder a algo que entonces sí será ilegal. De acuerdo a una nota de prensa enviada al listín, con petición de derecho a réplica por la información publicada sobre el sometimiento de Ede Norte, sede de justicia, mostró evidencias de que los mismos materiales adjudicados por Ede Norte, al referido suplidor, fueron adjudicados por Ede Este, a casi la mitad de sus precios, hechos que los funcionarios rehúyen explicar. En ese documento, explican que el caso del cable 2x8 fue adjudicado por Ede Norte a 99 pesos, con 70 centavos, mientras que en la misma fecha, Ede Este, lo está comprando a 40 con 66, y el 3x6 lo quiere pagar a 199, mientras que Ede Este lo adquirió a 94.04, más del doble del precio en el primer artículo, y casi el doble para el segundo. Bueno, ya tendrán su explicación, la gente de Ede Norte, en torno a esto. La cuestión es que estaban acusando de otra cosa, Ede Norte, ahora lo acusan de sobrevaluación. Vamos a esperar, eso está en los tribunales, eso está en la justicia, y será la que va a definir quién tiene la razón. Si usted va a la justicia, con todas las documentaciones, es porque usted está seguro de que hizo la cosa bien, ¿verdad? Usted está seguro de que las cosas, usted la hizo como dice la ley. Bueno, ahí está el tema, ahí está el tema de Ede Norte, vamos a esperar, porque este es un tema el cual es muy muy sensitivo. Suprema Corte, Suprema Corte autoriza la extradición de Julito Kilo a Estados Unidos, Julito Kilo, solicitado por los norteamericanos, declaraciones de la OEA sobre Haití generan respaldo del Instituto Duartiano, gobierno entrega 10.000 becas nacionales e internacionales, la vicepresidente de la república, el ministro de educación superior y el ministro de la presidencia, el administrativo, paliza, estuvieron pues en la presentación de esta entrega de becas. En otros temas, Roberto Fulcar, dispuesto a servir al PRM como futuro jefe de campaña. Bueno, después que aclare toda esta situación en la que su ministerio se vio envuelto y que hizo que el presidente lo destituyera, pues tendrá entonces él la oportunidad de seguir sirviendo el partido desde una posición que ocupara en el proceso electoral pasado, donde fue el director de campaña de Luis Sabinader. Sede justicia, dice, sometimiento de De Norte es un intento de chantalla. Ya se lo vimos, se lo vimos. Dictan tres meses de prisión preventiva contra el chamo acusado de matar a doctora Lida Amel Bogar. Hay algunas cositas ahí que la gente no ha querido profundizar. dice que duraron unas tres horas, dos horas y media, tres horas aproximadamente. Ella lo pasó a buscar, ella le pagó para que la terminara de aniquilar, ella estaba muy depresiva, parece... Bueno, hay algo que todavía falta por explicar, ¿verdad? porque esta relación que era su mecánico, pero con la confianza tal hasta ese extremo. Le dicen el chamo, el chamo, así le dicen a los venezolanos, pero este es dominicano, de un barrio de la capital. El agua de lluvia no es potable debido a los químicos, según estudios. ¿Usted recuerda que antes la gente el agua la almacenaba y utilizaba esa agua, incluso hasta la bebían. Yo llegué a beber agua, agua lluvia. Por casa había un señor que tenía especie de un tanque grande de cemento y ahí almacenaba gran cantidad de agua y uno se la tomaba, uno se bañaba con ella. Pero ahora ¿por qué dicen que el agua lluvia no es potable debido a los químicos? Acuérdense que todo está contaminado y todo va a la atmósfera, todo va hacia arriba. El humo que producen las grandes empresas, esa contaminación que producen los vehículos, una serie de cosas ahí que lamentablemente lo que hacen es cargar de contaminación la atmósfera y entonces cuando ésta se desprende el agua tiene que estar contaminada, no debe ser agua potable, no señor. En otras noticias vamos a ver, dando un vistazo rápidamente a las noticias más importantes, ya vendremos con las internacionales. Roberto Fulcar acude a Petka y deposita documentos sobre licitación de libros digitales, la Petka es la procuraduría especializada contra la corrupción administrativa. Donald Trump sugiere que el FBI podría haber colocado pruebas durante el allanamiento de su vivienda. Hay una serie de documentos clasificados que Donald Trump se llevó de la Casa Blanca, se desaparecieron cuando él salió. ¿Quién debe ser entonces el sospechoso? Donald Trump. Entonces le hicieron un allanamiento en la residencia de la Florida en West Palm Beach donde él reside y ahí entró el FBI ahora dice él que el FBI pudo haberle colocado alguna cosa ahí que lo inculpe. Comisión de rescate de bienes del Estado investiga casos de 20 años atrás. Esta fue una comisión de abogados que nombró el presidente de la República para investigar y recuperar los dineros del Estado. 27 abogados conforman esta comisión que busca la recuperación de bienes del Estado establecida mediante el decreto 2221 del pasado año con la finalidad de resarcir al Estado de recursos obtenidos de manera ilegal de manera ilícita. Bueno ahí están República Dominicana notifica el quinto caso viruela del mono vamos a hablar de la viruela en breve y de otras que andan por ahí había una rada de prensa convocada por el nuevo ministro de educación una rueda de prensa que fue convocada para realizarse en UAPA que es la universidad abierta para adultos que está ahí en la avenida hispanoamericana próximo al centro español para tener una referencia y muchos estuvieron criticando el hecho de que él siendo dueño de esta institución de estudios superiores privada llevar llevar una rueda de prensa una conferencia de prensa hasta allí no era algo que pudiese proceder correctamente entonces decidieron suspenderla parece como que se dieron cuenta se dieron cuenta porque él es el principal dueño de esta universidad incluso su esposa es la que va hoy a dirigir como rectora que ya fue nombrada incluso esta señora que estará dirigiendo y que también estuvo involucrada en esta universidad una universidad exitosa el ministro como todos saben fue viceministro o secretario subsecretario que era lo que se utilizaba en ese entonces cuando doña Milagro Ortibosh fue la secretaria de educación el actual ministro pertenece a ese equipo igual que otros que han sido nombrados en viceministerio de educación son también de la de la de la de la cuadra de la escuadra del equipo de doña Milagros Ortibosh que hoy ocupa la dirección de ética gubernamental vamos a publicidad y en breve regresamos con noticias internacionales no se pierda durante los días 8 9 10 11 y 12 de este mes de agosto del dicho al hecho un equipo del sistema informativo de super tv 55 estaremos analizando y comentando sobre gobierno del PRM con Santiago de 7 a 9 de la mañana diario 55 y el café de diario 55 se convierten en del dicho al hecho educación salud obras públicas economía también agricultura industria comercio y congreso no se lo pierda desde el 8 al 12 de agosto del dicho al hecho de 7 a 9 de la mañana por super tv 55 el canal de todos interrumpa esta programación para decirte que en este preciso instante es el mejor momento para que por fin te pongas para comprar tu casa local o hasta una billita del 4 al 31 de julio en Expogar van reservas con atractivas tasas de interés hasta 90% de financiamiento modalidad de cuota flexible hasta 20 años para pagar y la oportunidad de ganarte un año pago de la cuota de tu préstamo ponte para lo tuyo con Expogar van reservas el banco de todos los dominicanos el arzobispado de santiago nos convoca que vivamos juntos la clausura del año jubilar altagraciano 100 años de la coronación de la virgen de la altagracia el lunes 15 de agosto a partir de las 8 de la mañana en el estadio olímpico félix sánchez toda la arquidiócesis de santiago está invitada pueden inscribirse en la oficina parroquial de su parroquia y participar de este magno evento de nuestra fe una vez más la virgen de la altagracia madre de jesucristo nuestro redentor nos llama a orar por la familia la paz del mundo la fe y los valores de nuestro pueblo ven y vivamos juntos la clausura del año jubilar altagraciano lunes 15 de agosto estadio olímpico félix sánchez 8 de la mañana creemos en la importancia de la palabra sueño mío enorme importante te dimos nuestra palabra y tú nos diste la tuya 60 años después la palabra nos trajo aquí gracias asociación cibao de ahorros y préstamos 60 años cuidando cada paso de tu vida reciban ustedes la más fuerte de la bienvenida con un canto de amor de paz esperanza y confraternidad donde se pone de manifiesto ese espíritu creativo del santo este décimo del congreso clínica unión unión presidente del consejo de administración el doctor Andrés a pasar al escenario para entregar la planta de reconocimiento a reconocemos el talento de esta parte de la República Dominicana y por eso se ha ganado el corazón de mucha gente esa es la República Dominicana donde se conjugan la belleza el encanto la belleza 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 vamos a ver las noticias internacionales vamos a ver las imágenes que tenemos por ahí para compartirla con los amigos televidentes ayer hablábamos de este mamífero un roedor que es de la familia de los topos y los erizos que los médicos han dado alarma sobre un nuevo virus que ha infectado a decenas de personas en China el Enipavirus Lanya o Ley B se detectó en 35 personas en la provincia de Henan y Shandón en el este del país ninguno de los nuevos casos resultó en muerte y la mayoría son leves los pacientes experimentan síntomas similares a los de la gripe se cree que el nuevo virus fue transmitido por las musarañas pequeños mamíferos de la misma familia que los erizos y los topos un estudio publicado por última vez reveló que el virus se detectó por primera vez en humanos en el 2019 con los casos más recientes este año los expertos chinos que investigan el virus creen que los casos humanos son esporádicos todavía están tratando de averiguar si se puede propagar de persona a persona los investigadores rastrearon los síntomas en los pacientes para ver qué tan gravemente se vieron afectados por el virus el síntoma más común que sufrieron los pacientes de langia fue la fiebre todas las personas infectadas tuvieron fiebre les siguieron con fatiga un 54% con tos un 50% pérdida del apetito 50% dolores musculares 46% y náuseas un 38% alrededor del 35% sufrió problemas hepáticos mientras que el 8% vio una caída en la función renal también rastrearon el virus en poblaciones animales para ver si los animales domésticos y salvajes lo estaban propagando o si la transmisión de persona a persona pudo haber sido la causa investigadores chinos encontraron el virus en 71 de 262 mamíferos o musarañas que fueron vistos en las dos provincias chinas donde comenzó el brote además de las musarañas el virus también se detectó en perros en un mayor porcentaje de un 5% y en cabras un 2% vamos a ver esta enfermera de la cual nosotros estuvimos hablando ella trabajaba en UCI en Los Ángeles pues ella provocó la muerte de 6 personas incluyendo una mujer embarazada su niño pequeño y su esposo ella conducía un Mercedes Benz a 90 millas por hora a través por hora a través de una intersección concurrida ella tiene un historial profundo ¿saben de qué? de enfermedad mental y ellos nos explican cómo esta mujer pudo ser aceptada en una institución de salud teniendo ella problemas y antecedentes oigan ha estado involucrada en 13 accidentes anteriores pero de alguna manera ella fue su contratada para trabajar en un hospital y tener permiso para conducir esta Nicole Lorraine Linton 37 años está bajo custodia por 6 cargos de asesinato como resultado del accidente entre los que mató estaba Ashery Ryan de 23 años embarazada su hijo Alonso de un año y Raynor Lester el padre del bebé nonato de Ashery quien también murió Craig Picker fue nombrado como otra víctima otras dos víctimas femeninas permanecen sin identificar Linton es de Houston Texas y estaba en Los Ángeles trabajando como contratista en el Caser Permanente West Los Ángeles Hospital ven ustedes ese aparatoso accidente de esta mujer que aparentemente estaba bajo los efectos del alcohol manejando que no se explican las autoridades como esta mujer fue contratada en un hospital después de todos estos antecedentes de salud mental ahí está ella sentada con algo de sangre luego del accidente porque a ella no le ocurrió prácticamente nada ayer comentábamos y hoy tenemos el video de Joe Biden y su tos miren ahí está él anunciando miles de millones miren como se quedó con la mano miren se la lleva entonces a la boca miren está saludando a este señor y ahí se queda él con la mano casi extendida esperando el saludo pero ya lo habían saludado ahí se anunció un proyecto de ley de 280 mil millones atiendan miren va se lleva la mano a la boca y va a toser para impulsar la producción nacional de chips de semiconductores y así quitarle a China parte de su hegemonía en este campo 79 años miren las veces que estuvo estornudando miren las veces eso porque él estuvo COVID ahí se lleva un pañuelo a la nariz ahí está él y así le daba en la mano a otras personas qué cosa yo recuerdo en la ocasión aquella que tanto Bill Clinton como el presidente George Bush fueron a Haití a raíz del terremoto que le dieron la mano a unos haitianos y George Bush después de darle la mano se limpiara en la espalda del 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 ex presidente Bill Clinton algo que fue criticado y comentado en aquella oportunidad un ex novio celoso vamos a verlo ese que está ahí que no tiene cara de buena gente irrumpió en una reunión de narcóticos anónimos en Edgewater Florida mató a su rival romántico y tomó brevemente a su ex novia como rehén esa que está ahí antes de matarla y luego él se suicidó Kington Francis Hunter de 49 años quien cumplió condena por tráfico ilegal de armas y posesión de armas interrumpió una reunión de un grupo de personas que eran adictas y que están en reeducación en recuperación ubicado en North Ridgewood Avenue mató de inmediato a Ian Greenfield de 59 años ese que ven ahí Hunter conocido en la calle como Russ quien según la policía estaba enojado porque Greenfield era el nuevo hombre en la vida de Erika Hoffman de 33 años su ex la tomó como rehén mientras los demás asistentes huían del edificio la policía rodeó el edificio e intentó negociar con el hombre desquiciado pero mantuvo cerca a su equipo Suá el jefe de policía dijo que Hunter quien se ve ahí con un tatuaje facial distintivo con una garra comenzó una transmisión en vivo de Facebook mientras estaba trincherado dentro del edificio pero no dijo nada la policía cree que Hoffman y Greenfield estaban muertos en ese momento intentamos hacer contacto con el sospechoso para negociar sin embargo no tuvo éxito se envió la unidad táctica especial pero el tiro ya estaba dado o sea que ya se habían quitado la vida la verdad señores que esta gente se pasan de la raya estos que son los llamados veganos los que no comen nada procedente de animales se metieron a una tienda una tienda muy fina y miren lo que hicieron comenzaron a coger las botellas de leche porque viene de un animal y comenzaron a vaciarla en el piso entonces ahí llegaron los policías que pusieron el orden ellos estaban pues lanzando derramando los lácteos en el salón de comidas esto es uno de los lugares más exclusivos de Londres Harris los activistas veganos han sido criticados por lastimar a los trabajadores más pobres luego de derramar leche por todo el piso Animal Reblion derramó la leche de los cartones en una protesta contra la industria láctea se puede escuchar a una mujer diciendo ¿por qué haces esto? es asqueroso los usuarios de Twitter se apresuraron a señalar que los manifestantes solo estaban haciendo un lío para que lo limpiaran los limpiadores y que lo hacían peligroso para los clientes discapacitados una acción una actitud que es reprochable usted puede estar en contra de lo que sea pero nunca se puede agredir lastimar no puede transgredir el espacio que no le corresponde vamos a ver ahora este español que está luchando por su vida después de ser corneado en el cuello y pisoteado en una plaza de toros en un festival el hombre de 37 años identificado como José Ramón Bronte Les sufrió una hemorragia y parecía estar prácticamente sin vida cuando cayó de rodillas con su ropa manchada de sangre antes de ser llevado a un lugar seguro cuando el animal detuvo brevemente su ataque según los informes el médico especialista se ofreció a realizar una operación de emergencia en el lugar y pudo detener la hemorragia con otros servicios de emergencia antes de que el herido fuera trasladado de urgencia al hospital el drama ocurrió en una plaza de toros en la ciudad de Arguedas a una hora en coche al sur de Pamplona en el norte de España el animal que envistió a José Román era una novilla joven que suele utilizar en las fiestas españolas porque son menos peligrosas que los toros y toretes pero son más rápidas y aún pueden hacer mucho daño con sus cuernos los informes locales dijeron que el héroe cirujano italiano identificado solo por su primer nombre Efren ayudó a estabilizar al hombre herido y viajó con él y otro servicio de emergencia en la parte trasera de la ambulancia después de ofrecerse para operarlo José Ramón cuyo estado ha sido descrito como grave pero estable ya habría dado las gracias al hombre que le salvó tras empezar a respirar sin ayuda en el hospital Reina Sofía de Tudela y recibir las primeras visitas de familiares Efren que estaba acampando en Arguedas durante su escala de camino a Portugal rechazó las solicitudes de entrevistas y que se cree que se fue de la ciudad a su destino final de vacaciones vamos a ver otras noticias otras noticias internacionales las cuales tenemos miren esa es una avioneta ese es un avión monomotor que se estrelló en una concurrida carretera de California después de una posible falla en el motor mientras el piloto y el pasajero escaparon con vida el accidente provocó un fuego el pequeño avión se estrella en esta concurrida autopista increíblemente una camioneta y provocó que el combustible se incendiara en los carriles la administración federal de aviación investiga las causas del accidente el aterrizaje fue casi impecable hasta que una de las alas golpeó una camioneta que pasaba rasgando una de sus alas y haciendo girar el avión esparciendo combustible inflamable sobre la superficie de la carretera señores miren este es un jugador dominicano el cual en algo increíble insólito miren ustedes el bolsillo izquierdo en el círculo un celular usted había visto un jugador de pelota de grandes ligas con un celular en el bolsillo yo lo dudo yo lo dudo y este novato de los piratas de písport ayer corrió hasta tercera cuando se tira de cabeza sale también disparado el celular y vean el gesto del árbitro de tercera miren chequea miren eso es suyo ojalá el joven de 23 años perdió su teléfono Castro no pareció darse cuenta al principio antes de que el árbitro Adam Amari lo señalara y esto podría traerle a él algún tipo de amonestación Rodolfo Castro jugaba para los piratas por la noche después de una llamada del equipo triple A indios de Indianapolis vámonos a publicidad y ya regresamos con las curiosas las insólitas en vivo no se pierda durante los días 8, 9, 10, 11 y 12 de este mes de agosto del dicho al hecho un equipo del staff del sistema informativo de Super TV 55 estaremos analizando y comentando sobre los principales temas de la provincia ha cumplido el gobierno del PRM con Santiago de 7 a 9 de la mañana diario 55 y el café de diario 55 se convierten en del dicho al hecho educación salud obras públicas economía también agricultura industria comercio y congreso no se lo pierda desde el 8 al 12 de agosto del dicho al hecho de 7 a 9 de la mañana por Super TV 55 el canal de todos interrumpa esta programación para decirte que en este preciso instante es el mejor momento para que por fin te pongas para comprar tu casa local o hasta una billita del 4 al 31 de julio en Expogar Ban Reservas con atractivas tasas de interés hasta 90% de financiamiento modalidad de cuota flexible hasta 20 años para pagar y la oportunidad de ganarte un año pago de la cuota de tu préstamo ponte para lo tuyo con Expogar Ban Reservas el banco de todos los dominicanos el arzobispado de Santiago nos convoca que vivamos juntos la clausura del año jubilar altagraciano 100 años de la coronación de la Virgen de la Altagracia el lunes 15 de agosto a partir de las 8 de la mañana en el estadio olímpico Félix Sánchez toda la arquidiócesis de Santiago está invitada pueden inscribirse en la oficina parroquial de su parroquia y participar de este magno evento de nuestra fe una vez más la Virgen de la Altagracia Madre de Jesucristo nuestro Redentor nos llama a orar por la familia la paz del mundo la fe y los valores de nuestro pueblo ven y vivamos juntos la clausura del año jubilar altagraciano lunes 15 de agosto estadio olímpico Félix Sánchez 8 de la mañana creemos en la importancia de la palabra sueño mío enorme importante te dimos nuestra palabra y tú nos diste la tuya 60 años después la palabra nos trajo aquí gracias asociación Cibao de ahorros y préstamos 60 años cuidando cada paso de tu vida reciba reciba a ustedes la más fortuna de la bienvenida con un canto de amor de paz esperanza y confraternidad donde se pone de manifiesto este espíritu creativo del santo es el décimo de la progresión clínica unión médico recibe el consejo de administración del doctor Andrés a pasar al escenario para entregar la planta de reconocimiento a reconocemos el talento de esta parte de la República Dominicana y por eso se ha ganado el corazón de mucha gente esa es la República Dominicana donde se conjugan la belleza el encanto los vamos gracias por la sintonía feliz noche les dejamos con las curiosas las insólitas hasta mañana y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.